Hubo quilombo con los vecinos y que le patearon la puerta y tuvieron discusión con el señor, o sea, peleándola ahí. Y ahí se prendió fuego adentro, pero no sé por qué. Y yo recién había llegado, recién me había enterado de eso. Y por eso vine, porque yo capaz que le han pegado a mi hermana eso y eso no me lo había sabido. ¿Qué edad tienen los hijos de esa? Tienen cinco, tres y dos añitos. Y el bebé tiene dos meses. ¿Son cuatro niños entonces? Los otros dos, que son seis, no viven con ellos. Y no sé si cuando estaban ahí se han asfixiado o algo así, decían la policía. Entonces, lo que vos sí conoces es que antes del incidente tuvo problemas con los vecinos. Claro, tuvo problemas con los vecinos. ¿Cuál sería el inconveniente? No sabía decir, porque ella no me cuenta mucho. Tuvo problemas, yo antes tuve más problemas. Yo vine y vine tarde ya con los vecinos, así que por eso. ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Romina Erika Reynoso. Y el marido se llama Luca Ortía, algo así. Y no me hace el segundo nombre. Y bueno, por el momento, ¿tenés conocimiento de en qué estado se encuentra? No, no tengo conocimiento. ¿En el hospital? Claro, tenés que ir allá a ver.